Repudio, indignación y tristeza ha causado el vil asesinato del periodista Aníbal Barro en la sociedad. El primero en pronunciarse fue el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Ramón Mairena. Debe entenderlo el Estado, debe ponerle especial atención a que ya no debe haber impunidad contra el asesinato de periodistas y ciudadanos hondureños en general. En este caso de Aníbal estamos sumamente preocupados, es un nuevo atentado contra la prensa. Por otra parte, el representante de los comunicadores nacionales ha manifestado que quienes se dedican a esta profesión son conscientes al riesgo que se expone, pero que ante la amenaza latente no se dejan atemorizar. Estamos conscientes los que nos dedicamos a esta profesión que estamos en momentos realmente difíciles y que tenemos una responsabilidad ante el pueblo hondureño que seguirá informando a pesar de las amenazas que se están dando a nivel nacional. Representantes del Colegio de Periodistas exigen al gobierno en primer lugar que la muerte de Aníbal no quede en la impunidad como el resto de colegas asesinados y en segundo, que se brinde seguridad a los comunicadores sociales de manera inmediata. En Tegucigalpa para 11 Noticias, Edith Copland.